de regulación de algunos sectores productivos. Los compañeros con los que conversé me dijeron que esto es muy importante, deberías poder comentarlo en la Asamblea, pero como yo trabajo, tengo jefes y funcionarios responsables de estas iniciativas, creímos conveniente invitarlos a ellos para que puedan exponer parte de la política productiva que está desarrollando el Gobierno. Por eso, invitamos hoy a Javier Rando, Secretario de Industria de la Nación, y a Mario Sosa, Director Nacional de Industria, para que comenten algunas iniciativas que muchos de los compañeros de aquí consideraron que eran relevantes y que eran poco conocidas públicamente. Así que bueno, Javier, gracias por venir, y Mario, les paso la palabra. En primer lugar, no lo voy a liberar a Claudio de que él también comente lo que estamos haciendo por dos o tres razones. Primero, porque yo soy muy acelerado, hablo muy rápido, estoy pensando en lo que voy a hacer dentro de una hora, entonces creo que va a enriquecer tanto Mario como Claudio la explicación y los comentarios que pueda hacer respecto a lo que venimos encarando en lo que Claudio decía hace un rato. Así que seguro lo van a enriquecer. Segundo, porque tanto Claudio como Mario me acompañan cotidianamente en esto e incluso algunos sectores sobre los que estamos trabajando coordinan ellos directamente, con lo cual están mucho más empapados y mucho más conectados con lo que estamos haciendo, con lo que queremos hacer. Y tercero, para saber, digo, comparto que tenemos un déficit en términos de difusión de lo que estamos haciendo, con lo cual este ámbito es muy propicio para darlo a conocer. Tanto es así que yo le pedí a mi mujer que me acompañara con mis dos hijos que ciertamente tampoco saben muy bien qué es lo que estoy haciendo como para que puedan escuchar. Y sí, claro, bueno. Claro, claro, claro. Sí, sí, vinieron, sí, sí. Todos los días a las 7 de la mañana me voy y a las 10 de la noche vengo. Mi mujer es la que me sufre, mis hijos, ni siquiera porque no viven conmigo. Pero bueno, digo, el sábado que es cuando comparto el día con ellos, les sugerí que me acompañaran y que también conocieran qué es lo que estamos haciendo. Para empezar, nosotros en varios sectores, yo creo que Claudio les comentó en particular de la minería y el tema de petróleo y gas, encaramos un trabajo que tiene que ver y que llamamos mesas de integración y que tienen que ver con generar desarrollos tecnológicos, desarrollos productivos, locales, para atender la demanda que tienen estos sectores. Si bien seguramente él hizo el énfasis en estos sectores, este trabajo es compartido para otros sectores productivos e incluso dentro de sectores industriales. Con esto quiero decir también, tenemos como objetivo, y es un objetivo que es, digamos, una oportunidad y al mismo tiempo es una necesidad para la industria nacional, aumentar el nivel de integración al interior de cada uno de los sectores industriales. Con esto quiero decir, Argentina en estos últimos 10 años expandió la producción o incluso inició la producción de muchos bienes industriales, pero al interior de cómo se fabrican esos bienes, lo que tenemos es todavía un importante componente de bienes importados. Con lo cual, digamos, al tiempo que se expande esa producción, seguimos teniendo un déficit comercial generado por los insumos que necesitamos para producir esos bienes. Entonces, en tanto en cuanto esa situación existe, se han iniciado también iniciativas para revertir ese camino en sectores como el sector automotriz, sector de la fabricación de motocicletas, línea blanca, pequeños electrodomésticos. Entonces, en fin, digamos, esta misma lógica que vamos a presentar y que le vamos a comentar que estamos haciendo, la generamos para estos sectores estratégicos en cuanto son materias primas, en cuanto son materias primas que permiten generar insumos difundidos para otras producciones, pero también al interior de productos industriales de consumo directo. Y dentro de, así como podemos hablar de minería, petróleo y gas, también encaramos algo con el sector de maquinaria agrícola, que es un sector que provee directamente a la agricultura. Sabemos que Argentina, digamos, tiene capacidades muy marcadas de producción competitiva de granos, pero esa producción de granos ciertamente tiene una enorme capacidad de generar riqueza, pero una capacidad muy acotada de mejorar la distribución del ingreso vía salario, porque la forma en la cual se producen esos granos en Argentina, digamos, no son intensivas en el uso de mano de obra, ciertamente, con lo cual, digamos, si bien generan riqueza, se puede apropiar parte de esa riqueza vía retenciones y así mejor la distribución del ingreso, pero es muy acotado lo que tienen en términos de generar empleo. No obstante, hay otros sectores asociados a la producción granaria que sí pueden generar empleo, como puede ser la metalmecánica a partir de la fabricación de maquinaria agrícola. Y en ese sentido, Argentina también tiene un enorme desafío y enormes oportunidades para aumentar la producción de maquinaria agrícola. Tal vez ustedes sepan que Argentina, digamos, con todo el desarrollo de la siembra directa, generó un paquete, digamos, tecnológico para producir granos, que incluso derivó que las sembradoras que se utilizan en Argentina y que aplican esa tecnología tuvieran una protección frente a las multinacionales, de modo tal que, digamos, hacia el 2003, la mayoría de las sembradoras que se vendían en Argentina eran fabricadas en Argentina por pequeñas y medianas empresas de capitales nacionales que competían de manera tal que evitaban el ingreso de sembradoras de multinacionales como Yondir y demás, porque habían generado, digamos, desarrollos tecnológicos tales que se habían podido hacer esa barrera de entrada. Incluso hoy las sembradoras argentinas se venden en países tan disímiles como Europa, los países que forman parte de Europa del Este, Sudáfrica, y ni qué hablar de otros países de América Latina. Pero en lo que es específicamente maquinaria agrícola autopropulsada, como son los tractores y las cosechadoras fundamentalmente, Argentina, hacia el 2013, importaba la mayoría de estos equipos. O sea, solo el 14% de los tractores y cosechadoras que se vendieron en el 2003 eran nacionales. El resto eran importados. Con la administración del comercio que se implementó en los últimos años, se generó un proceso inversor y un proceso de erradicación de las multinacionales como Yondir, como Arco, como Clas, de modo tal que tuvieran que localizarse en Argentina para poder vender estos equipos. Hoy llegamos a un nivel de producción nacional para estos bienes, para cosechadoras y tractores, que en el primer semestre de este año tuvo un equivalente a que el 50% de esas máquinas que se vendieron en Argentina hayan sido producidas en Argentina. O sea, pasamos del 14% al 50% del mercado, un mercado que, como ustedes saben, también obviamente tuvo un amplio crecimiento. Se han vendido más de 3 o 4 veces de tractores y cosechadoras en el 2013 respecto al 2003. No obstante, este relato que yo les hacía en términos de que, bueno, hoy esas multinacionales que importaban sus equipos desde Brasil o de Estados Unidos, principalmente Brasil, digamos, por la forma en que las multinacionales han distribuido al arbitrio del mercado cómo iban a encarar la producción en América Latina, más allá de haber, mediante la administración de comercio, forzado, inducido, usen la palabra que ustedes quieran, pero lo cierto es que instalaron las fábricas acá, nosotros también seguimos un trabajo con ellos para que esa producción que hagan en Argentina no sea solamente un ensamblado o una fabricación de tractores y cosechadoras con piezas importadas, sino que se les exige que tengan crecientemente niveles de mayor integración nacional. Y ahora sí, para encarar, digamos, lo que, digamos, Claudia nos pidió que les contáramos, que es cómo hacemos esto, un poco la metodología con la cual encaramos estas mesas de trabajo. Que en cualquiera de estos sectores que yo les mencionaba, son muy similares, sea para cómo se hace una licuadora, una cosechadora, o cómo la industria petrolera o la industria minera va a producir en Argentina, la metodología que utilizamos estas mesas de trabajo tienen puntos en común muy marcados. En primer lugar, son ámbitos de discusión, de participación abiertos. Están invitados todos los que tengan algo para decir, para hacer, en torno a estas posibilidades de integrar, invitados a participar. Lo hacemos para mayor organicidad del tema, lo hacemos vía una convocatoria y reuniones previas con las mesas gremiales empresarias que agrupan a los distintos oferentes. Cuando hablamos con las mineras, bueno, obviamente nos sentamos con las mineras primero para convocarlas a este trabajo y conducirlas a que vengan y que hagan lo que estamos pidiendo. Pero por el lado de los oferentes, que pueden ser proveedores actuales o potenciales proveedores. Cuando digo proveedores actuales, por ahí hay una empresa que le vende a una minera, pero que no ha tenido posibilidad de venderle a otras mineras. O que le vende un producto, pero que podría desarrollar otros productos, pero no los desarrolla porque la minera de por sí no les pide que le desarrolle un producto que por ahí está cerca o en la frontera tecnológica para producirlo, de modo propio no se lo pidió. Nosotros entonces lo que les decía, convocamos a las gremiales empresarias que nuclean a las empresas que pueden ser proveedoras o potenciales proveedoras para que hagan a su vez una convocatoria interna a sus asociados a que vengan a participar a estas mesas. Estas mesas, como les decía, tienen tres ámbitos de discusión en términos de cómo generamos esta conexión entre la oferta y la demanda. Una es la sustitución directa de importaciones. Es cuando una minera importa una resma de papel de Chile cuando ya tenemos resmas de papel que fabricamos en la Argentina con la misma calidad y la misma competida. Esa sería la sustitución directa de importaciones. Otro eslabón es el desarrollo de proveedores. Ciertamente es cuando hoy la minera, la empresa que sea, la fábrica de cosechadoras, importa un componente y ese componente no se fabrica en Argentina. Pero por ahí, porque no estaba ese mercado, no estaba la voluntad de la empresa de generar una demanda, pero las capacidades instaladas existen, las capacidades tecnológicas existen para fabricar ese producto. Entonces ahí entra a jugar un trabajo que tiene que ver primero con la vinculación, pero después con la asistencia y el seguimiento que les voy a contar luego. Y por último, en tercer lugar, en términos de las posibilidades que habilita este trabajo, es cómo integramos, si un componente, un bien, no hay posibilidades de sustituirlo, tal vez sí pueda haber posibilidades de generar integración nacional dentro de ese componente. No sé si queda claro el concepto. Digo, por ahí vamos a la industria petrolera. Los equipos de perforación que se usan para la actividad petrolera no se fabrican en Argentina, la producción a nivel mundial está muy concentrada, hay no más de tres, cuatro empresas que a nivel mundial y para toda la extensión petrolera del mundo fabrican este tipo de componentes, con lo cual, tal vez pensar en el corto plazo que se pueda fabricar el 100% de un equipo de perforación es muy difícil y es muy ambicioso. No obstante eso, sí esos equipos de perforación llevan un montón de componentes para los cuales sí podemos llegar a tener en el corto plazo producción nacional. Entonces ahí lo que entra en discusión, lo que entra en juego, lo que entra en debate es cómo esos equipos que antes de esta intervención por ahí entraban en su totalidad importados, generamos las condiciones para que lo que podemos fabricar, estamos en condiciones de fabricar, en términos, aparte digamos, un concepto que ya dije, pero que lo erré en cuestiones competitivas, acá no se trata de que un sector pierda la competitividad en el sentimiento de otro, digamos, creemos y estamos convencidos y de cómo encaramos este trabajo, de que se puede hacer de un modo que sea beneficioso para todas las partes. Y también estamos convencidos de que sin el arbitro del Estado, sin la participación del Estado, sin un Estado presente, muchas de estas cuestiones no se darían. Para ponerlo un ejemplo claro y tal vez de un modo bien coloquial como para que se lo entiendan, imagínense ustedes en la situación en la cual quien está a cargo de las compras de una empresa minera multinacional, cuyos jefes, tiene un jefe acá, que por ahí le conoce la cara, tiene un jefe a nivel regional que probablemente no le conozca la cara y seguro tiene jefes a nivel de la Casa Matriz que no le conoce la cara ni nunca se la va a conocer la cara, él tiene que dar respuesta a cómo se produce el oro, cómo se extrae el oro en la mina que sea que tengan a cargo en la República Argentina. Si él sigue el librito, su manual, y le dicen que los equipos para cuál esa minera que tiene actividades es en África, en América Latina, en Europa, donde sea, se abastecen regularmente de un filtro marca Fulano que se produce donde Fulano tiene las fábricas. Si él usa el filtro de Fulano y hay algún problema, él la verdad que no va a tener ningún problema interno respecto a cómo enfrentarse con su jefe, porque en realidad él siguió el manual que siguen todos sus colegas a nivel mundial, él usó el filtro de Fulano que es el que usan todos sus colegas a nivel mundial, con lo cual el problema lo sumo lo tendrá Fulano con sus jefes. Esto, si bien a él le permite tener su silla asegurada, en términos de desarrollo tecnológico es muy limitado, en términos de desarrollo industrial para Argentina es muy limitado y es muy negativo. Con lo cual nosotros lo que queremos es que él, involucrarlo a él como representante directo de las compras de estos sectores, involucrarlo y acompañarlo en que nosotros llegamos a poder conseguir un Fulano en Argentina, que estamos en condiciones de generar un Fulano en la Argentina y que va a tener todo el respaldo desde el Estado, desde los organismos que tienen el Estado de asistencia técnica, asistencia tecnológica, en decir que si fue el problema de Fulano argentino, es el mismo problema que hubiera tenido un Fulano externo. No sé si fui claro, pero me parece que es importante que nosotros desde el día cero encaráramos de este modo el trabajo. Este trabajo, digamos, que no es el Estado, siendo el ministro del Estado, obviamente implica también un seguimiento penalizado de todos los casos que se van generando. Los casos que a su vez generan compromisos de las dos partes. El compromiso de todos estos sectores es que reciban, se encuentren con quien puede ser un potencial proveedor. Pero obviamente también por parte de este potencial proveedor está el compromiso, debe estar claro, el compromiso de seguir los lineamientos que establezcan para que sea un proveedor, efectivamente. Y ahí, en ese nosotros, digamos, tenemos por un lado el seguimiento de asegurar que esos encuentros se generen. Y después, lo que es más importante, asegurarnos que si el contacto es positivo, dar, como les decía antes, todas las herramientas que existen desde el Estado, porque la verdad que existen un montón de herramientas desde el Estado, de dar asistencias financieras, asistencias tecnológicas, para asegurar, digamos, por ejemplo, que no hay, digamos, que se respetan estrictamente todo el uso de patentes, porque sea porque la patente está liberada y entonces no hay ninguna patente que respetar. Y entonces, este proveedor argentino cuando desarrolla un producto que en realidad lo que está haciendo es tecnología inversa, o sea, que está replicando lo que ya desarrolló otro, no hay ningún problema porque esa patente ya está liberada en Argentina. Y entonces, ahí tenemos al INPI, que es el que te dice, sí, mirá, lo que está haciendo no hay ningún problema, no va a tener ningún problema legal en replicar lo que hizo, lo que está haciendo otro tipo en el mundo. Tenemos toda la asistencia tecnológica del INPI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para meterse adentro de estas empresas, adentro de estos fulanos y hacer una observación respecto a sus procesos productivos, cómo se pueden mejorar, cómo se pueden hacer más eficientes y entonces estar en condiciones de proveer a estas empresas. Y también, porque lo cierto es que en décadas de desindustrialización el tejido industrial ha quedado muy debilitado y todavía hay mucho para hacer en ese sentido con lo cual es probable que estos fulanos necesiten hacer inversiones para ampliar capacidad, para mejorar su capacidad de producción. Entonces ahí nuevamente también el Estado tiene un rol importante que hacer, el Estado como ustedes saben financia vía, digamos, reduciendo la tasa de interés que pagan las empresas industriales, financia la expansión de capacidad productiva de las mismas y tenemos un montón de herramientas que se ajustan a las pequeñas y a las medianas empresas y a las empresas en general fundamentalmente a través de la línea del bicentenario para encarar estos proyectos y que sean ciertamente muy redituables. Hemos alcanzado en este tiempo importantes logros en términos de vinculación, en términos de sustitución de importaciones. si miramos el modo en cual ha crecido el PBI y en cual ha crecido el volumen de importaciones podemos deducir que se han sustituido varios miles de millones de dólares de importaciones porque la tasa de crecimiento del PBI no es la misma que la tasa de crecimiento de las importaciones con lo cual todas estas nuevas inversiones, todas estas nuevas producciones que se han generado con una menor demanda de bienes importados ha sido posible porque se ha generado un desarrollo de proveedores para sustituir estas importaciones hay un montón de cosas que tenemos que seguir mejorando que tenemos que seguir trabajando pero digamos estamos convencidos de esta metodología bien transparente bien participativa bien amplia e incluso que vamos perfeccionando y que vamos entendemos mejorando día a día nos vamos asegurando de que esto se puede perfeccionar por ahí me gustaría que Claudio les comenté lo que estamos encarando ahora con las mineras en las cuales ya tenemos un montón de productos que han sido aprobados porque también comprometemos a las mineras que aprueben estos desarrollos que se generen y lo hemos logrado ya varias mineras han aprobado productos que antes importaban y decían si mirá la verdad que fulanito evaluamos el producto y el rendimiento es el adecuado es comparable con el que teníamos con un producto importado con lo cual ya podemos dejar de importar esos bienes y podemos comprarlos localmente y ante esa situación a Claudio se le ocurrió una idea que me parece muy válida que requiere más trabajo que implica que yo voy a ver menos a mis hijos pero no importa y que me parece que está bueno que se los cuente porque van en el camino de asegurar este trabajo que venimos haciendo así que por ahí le doy la palabra a Claudio para que les cuente esto a su vez por ahí para que dentro de todo lo que yo hablé rápido repase si hay algún punto que me estabó y por ahí también luego que Mario les cuente lo que en particular hicimos yo les hablaba de estos sectores estratégicos sectores en los cuales digamos entiendo que recuperamos la soberanía no solamente por el caso del petróleo a partir de una YPF nacional sino que vamos a tener mucha más soberanía si el modo en el cual YPF puede extraer su petróleo tiene mucho más desarrollo mucha más tecnología argentina entonces ese es el objetivo el objetivo final ¿no? una alcanzar una verdadera soberanía de la carburífera teniendo no solamente un YPF con una participación mayoritaria estatal sino también con capacidades y desarrollos tecnológicos que se hagan en Argentina con empresas argentinas pero les decía también por ahí que les cuente la experiencia que llevamos a cabo con el tema de motos que también ha sido muy interesante muy particular y se ha avanzado mucho en términos de donde estábamos y donde estábamos hace un par de años y donde estamos hoy así que bueno le paso a Claudio primero de la ciudad ¿no? 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 Gracias.